Bueno, acá estamos, después de haber preparado el camión, de haber trabajado mucho, de haber hecho una vaquita para que podamos hacer esto. Desde Villa de Angostura, provincia de Neujén, de La Patagonia, un largo viaje, hicimos ya 5.000 kilómetros. Nos pasaron un par de cosas, algunas adversidades. Por ejemplo, fundimos el motor. Tuvimos la suerte de encontrar a una persona, ellos, en bicicleta, bajamos también, estábamos medio desesperados. Cayeron a un lugar en donde estaba, Dios, todo el tiempo estamos idolatándolo, porque realmente nos salvó. Hizo todos los contactos, hizo contacto del mecánico, hizo contacto del motor, era una persona que conocía en el pueblo, muy querida. Y realmente nos va a quedar en nuestra memoria durante mucho tiempo, más con este evento que es mundial, ¿no? Y si puso una vaquita, todos, nos quedamos hoy por hoy, estamos generados, no tenemos plata, no tenemos creativos, nada. Pero bueno, ahí vamos a ver ahora tarde cómo lo resolvemos.